Donde me digan sol y no me quieran que soy, eres la única que mueve mi sentido, por eso me entero Eres mi adoración, soy el que yo me hizo, tu cita vida, tu soles también la forma y me llevo al cielo Por tus ojos me muero, daré a la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis fuertes, doy gracias al cielo por poder ¿Cómo dice el coro? Todo el mundo lo dice, ¿qué dice? Sueño, tú eres mi sueño y que nadie me levante, miente tu sueño, yo quiero enamorarte Yo soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero, daré a la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis fuertes, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Y es que yo por ti me muero, no hay peligro de tus sueños, me levanto entre tus sueños y me vuelvo entre tus sueños Y es que yo por ti me muero, eres todo lo que quiero, me levanto entre tus sueños y me quiero encorrer Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante, yo soy tu sueño, yo quiero enamorarte Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante, yo soy tu sueño, solo quiero abrazarte Sueño, tú eres mi sueño, solo quiero abrazarte